Laudetor Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News, transmite la audiencia general del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Me complace recibirlos en esta basílica y darles a cada uno de ustedes mi cordial bienvenida. Saludo a la familia vicentina de Italia, que ha promovido la peregrinación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa a todas las regiones de Italia, junto con las diócesis y las parroquias. En estos meses de pandemia, su misión ha brindado esperanza, haciendo que muchos experimenten la misericordia de Dios. Pienso en particular en las personas solas, en los enfermos de los hospitales, en los que viven en las cárceles, en los centros de acogida y en las periferias existenciales. Gracias, porque han dado testimonio del estilo de la Iglesia en salida, que llega a todos a partir de los excluidos y los marginados. Sigan por este camino y ábranse cada vez más a la acción del Espíritu Santo, que les da la fuerza para anunciar con valentía la novedad del Evangelio. Saludo a los peregrinos de la Asociación Juan Pablo II de Vigelie. Queridos amigos, imitan el ejemplo de este santo pontífice y esfuércense por comprender y acoger el amor de Dios, fuente y razón de nuestra verdadera alegría. En comunión con sus pastores, anuncien a Cristo con sus vidas, en la familia y en todos los ambientes. Mi saludo va por último a la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco por su trabajo de asistencia y apoyo a quienes han sufrido malos tratos y viven en situaciones de angustia y malestar. Es fea la violencia, es fea. Es muy fea la actitud violenta. Con su importante trabajo contribuyen a construir una sociedad más justa y solidaria. Que su ejemplo inspire en todos un compromiso renovado para que las víctimas de la violencia sean protegidas y su sufrimiento sea tenido en cuenta y escuchado. Y gracias a todos ustedes por esta visita, precisamente en la basílica. Esto es bello. De corazón, les imparto mi bendición a cada uno que extiendo a sus familias y a sus comunidades. Y ahora los invito a rezarle juntos a la Virgen que está aquí presente. Amén. 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 Y les explicamos ante todo el porqué de este modo inusual de iniciar esta audiencia general. Esto se debe a que con el aumento de fieles que no podrían estar contenidos en el Aula Pablo VI del Vaticano y también para no dejarlos en la intemperie. Recordamos que aquí ya estamos en invierno, en otoño. Son diversos los grupos que han debido estar presentes aquí en la Basílica. Se trata de grupos conformados por parroquias, por escuelas y por grupos organizados por la Asociación Juan Pablo II de Villa Elie, que como ustedes escucharon, el Papa ha saludado cerca de 1.500 personas, estos grupos. También están presentes aquí unas 350 personas de la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia y unas 750 personas de la familia Vicentina de Roma. Ya escuchamos, tenemos el audio, lo hemos tenido todo este tiempo, el audio del Aula Pablo VI del Vaticano. Los locutores están saludando a los grupos allí presentes. Son algunos metros que desde la Basílica el Papa realizará seguramente en coche hasta el Aula Pablo VI del Vaticano. Vemos el ingreso del Papa Francisco, recibido con un caluroso aplauso por todos los fieles allí presentes. También hemos podido ver al Papa muy contento en la Basílica, saludando a los fieles. El Santo Padre prosegue ahora a la audiencia generale iniciada en la Basílica Vaticana, introduciendo la con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Disponemos al escuchar su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vos. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliakín, Eliakín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Ajín, Ajín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Mesías, Palabra del Señor. Cari, fratelli e sorelle, Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El miércoles pasado empezamos el ciclo de catequesis sobre la figura de San José, que está terminando el año de San José. Hoy continuamos este recorrido deteniéndonos Jesús en su rol en la historia de la salvación. Jesús en los evangelios es indicado como hijo de José e hijo del carpintero. Los evangelistas Mateo y Lucas, narrando la infancia de Jesús, dan espacio al rol de José. Ambos componen una genealogía para evidenciar la historicidad de Jesús. Mateo, dirigiéndose sobre todo a los judeocristianos, parte de Abraham, para llegar a José, definido el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Lucas, en cambio, se remonta hasta Adán, empezando directamente por Jesús, que era hijo de José, pero precisa, según se creía. Por tanto, ambos evangelistas presentan a José no como padre biológico, sino, en cualquier caso, como padre de Jesús en toda regla. A través de él, Jesús realiza el cumplimiento de la historia de la alianza y de la salvación transcurrida entre Dios y el hombre. Por Mateo, esta historia comienza con Abraham, para Lucas, con el origen mismo de la humanidad, es decir, con Adán. El evangelista Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José, aunque aparentemente marginal, discreta en segunda línea, representa, sin embargo, una pieza fundamental en la historia de la salvación. José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena. Si lo pensamos, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños, con gestos cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas, impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Así todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa inobservado, el hombre de la presencia cotidiana, de la presencia discreta y escondida, un intercesor, un apoyo y una guía en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. El mundo necesita a estos hombres y a estas mujeres, hombres y mujeres en segunda línea, pero que sostienen el desarrollo de nuestra vida, de cada uno de nosotros y que con la oración, con el ejemplo, con la enseñanza, nos sostienen el camino de la vida. En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio de Jesús y de María. y por esto, él también es el custodio de la iglesia, pero si fue custodio de Jesús y de María, entonces, ahora que está en los cielos, trabaja, continúa trabajando como custodio, el custodio de la iglesia, porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo, en la maternidad de la iglesia se manifiesta en la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, por favor, no olviden de esto, hoy Jesús protege a la iglesia y continúa siguiendo, protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Este aspecto de la custodia de José es la gran respuesta al pasaje del Génesis. Cuando Dios le pide a Caín que rinda cuentas sobre la vida de Abel, él responde, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? José, con su vida, parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos custodios de nuestros hermanos, custodios de quien se nos ha puesto al lado de quien el Señor nos encomienda a través de las circunstancias de la vida. Una sociedad como la nuestra que ha sido definida líquida porque no tiene consistencia, yo diré más que líquida corrigiendo aquel filósofo, diré gaseosa, una sociedad precisamente gaseosa encuentra en la historia de José una indicación bien precisa sobre la importancia de los vínculos humanos. De hecho, el Evangelio nos cuenta la genealogía de Jesús, además de por una razón teológica para recordar a cada uno de nosotros que nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y nos acompañan. El Hijo de Dios para venir al mundo ha elegido la vía de los vínculos, el camino de la historia no bajó al mundo mágicamente, no eligió el camino histórico que hacemos todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, pienso en las muchas personas en las que les cuesta encontrar vínculos significativos en su vida y precisamente por esto cojean, se sienten solos, no tienen la fuerza y la valentía para ir hacia adelante. Quisiera concluir con una oración que les ayude y nos ayude a todos nosotros a encontrar en San José un aliado, un amigo, un apoyo. San José, tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. Que nadie experimente ese sentido de abandono que viene de la soledad, que cada uno se reconcilie con la propia historia, con quien le ha precedido y reconozca también en los errores cometidos, una forma a través de la cual la providencia se ha hecho camino y el mal no ha tenido la última palabra. Muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad y como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. al final de este encuentro se cantará el Padre nuestro en latín después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José referida a su papel en la historia de salvación. Los evangelios aun cuando dejan claro que José no es el Padre biológico de Jesús afirman que es su Padre a pleno título. Su figura a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas Mateo y Lucas evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico José se muestra como esa presencia cotidiana discreta escondida que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas como la de Jesús están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón José no solo es el custodio de la Sagrada Familia sino que también es el custodio de la Iglesia prolongación del cuerpo de Cristo y podemos encontrar en él el sostén la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen para que nadie se sienta solo y abandonado y todos puedan reconciliarse con la propia historia viendo en ella la providencia de Dios pese a su debilidad. que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Saludo con afecto y fieles de lengua portuguesa. Saludo con afecto a los fieles de lengua portuguesa. El domingo pasado vivimos la 34 Jornada de la Juventud una etapa del viaje que nos llevará a Lisboa en 2023. En esta peregrinación espiritual dejémonos fascinar por el corazón humilde y disponible hacia los demás de San José. Siguiendo su ejemplo cuidemos los vínculos importantes de nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. mis pensamientos van por último como siempre a los ancianos a los enfermos a los jóvenes y a los recién casados. El próximo domingo comenzará el Adviento el tiempo litúrgico que precede y prepara la celebración de la Santa Navidad. deseo que cada uno de ustedes abra su corazón al Señor para preparar el camino a aquel que viene a llenar con la luz de su presencia todas nuestras debilidades humanas. A todos ustedes mi bendición. El saludo en italiano del Papa rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. ¡Gracias! 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 Los acompañó Griselda Mutual en nombre de la redacción un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y un feliz día. Alabado sea Jesucristo Laudetur Jesucristus